¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for e-commerce para la edición mexicana. Yo soy Juan Rodríguez y como ustedes bien ya lo saben, los estaré acompañando el día de hoy en esta sesión informativa donde platicamos de los temas más relevantes y actuales en el ecosistema del marketing y el comercio electrónico. El día de hoy, como ya podrán haber visto por el título seguramente, estaremos explorando un tema de bastante relevancia y sobre todo un tema que está revolucionando la forma en la que compramos en línea actualmente. Este es el comercio conversacional y qué mejor forma de explorar este vasto y amplio tema que de la mano de un experto. En esta ocasión tenemos a Roberto Roby Peña Castro, quien es CEO y Co-Founder de Lead Sales. Para todo negocio, el proceso de análisis de datos y toma de decisiones puede ser complejo, pero es muy valioso. Es por eso que el patrocinador de esta semana, Yuhu, presenta Yuhu Analytics, una herramienta que te permitirá tener acceso a todas las métricas de tu venta online. Con Yuhu Analytics verás centralizada en un dashboard amigable la información más relevante sobre la venta tanto en tu e-commerce como en marketplaces. Información en relación a tu stock, bodegas, productos, ventas y mucho más. Ingresa a yuhu.io para saber más y obtener una demostración gratuita. Muchísimas gracias. Roby, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Aquí, contentos de estar aquí. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por la disposición, el tiempo para sentarte a comenzar con nosotros el día de hoy, porque sabemos que de repente las agendas están un poquito justas, apretadas. Entonces, qué importante hacer estos espacios, estos tiempos para platicar de estos temas tan, tan importantes. Oye, Roby, pero antes de comenzar y entrar en materia, me gustaría que nos compartieras un poquito sobre tu trayectoria profesional y cómo fue que llegaste a fundar Lead Sales. Con gusto. Pues mira, yo empecé, terminé de estudiar en 2018, finales de 2018, pero en ese último año de la carrera que estudié negocios internacionales, trabajé en una startup que se llama Mi Envío, que cofundó mi socio David y ahí fue donde nos conocimos. Ahí me di cuenta del mundo de las startups, ¿no? También porque había estudiado y hecho intercambios en el extranjero, particularmente en Finlandia, donde dicen que es el Silicon Valley de Europa, ¿no? Y entonces allá también se me abrió los ojos a todo este mundo de digital, ¿no? Y de startups y dije, yo quiero encontrar algo así en México y casualmente la única startup que encontré en Querétaro, porque yo estoy en Querétaro, no estoy en Ciudad de México, estamos como a tres horitas de la Ciudad de México, pues ahí encontré una oportunidad y me enamoré de este mundo, ¿no? Entonces, tanto así que pues traté de encaminarme a esto, a temas de tecnología, de ahí doy el brinco y entro en Google, ¿no? Y en Google ahí, yo siempre he dicho que es como mi maestría, porque ahí trabajé casi tres años, particularmente en el equipo de Google Ads para pymes, ¿no? Y empresas medianas y grandes y ahí es donde empiezo a aprender mucho de marketing digital, ayudando a los clientes a vender más con sus campañas y ahí mismo empiezo a notar toda esta tendencia de mis clientes, ¿no? Que estaban pasando de hacer sus campañas de un formulario a enviar a sus clientes a que les contactaran directo por WhatsApp, ¿no? Y en paralelo, yo pues siempre tengo que estar haciendo algo, soy muy movido, entonces con mi hermano durante este mismo año, en 2018 que estuve en la startup, también cofundamos una empresa de barras móviles y coctelería para bodas y eventos, la cual se empieza a hacer viral, ¿no? Para 2019 y empezamos a tener el problema de que nos enviaban muchos mensajes, las wedding planners, novios, novias, por WhatsApp y la gota que derramó el vaso fue que perdimos una cotización de más de medio millón de pesos y ahí fue como, oye, necesitamos algo, mi hermano se acerca a mí y me dice, oye, Roby, tú que trabajas en Google, no tienes una herramienta, y le digo, yo trabajo en Google, no en Facebook, checo, y ahí me doy cuenta que no había una solución ad hoc a las pymes. Habían soluciones enterprise, pero muy caras y demasiadas herramientas para la verdad lo que necesitábamos, que era, en ese momento, cómo atiendo WhatsApp con varias personas a la vez, porque hoy, si bien la gente que usa WhatsApp, pues, a abrir WhatsApp en varios dispositivos hoy día, hasta en cuatro, en 2019 eso no existía, nada más lo puedes conectar a una computadora, tu teléfono y ya se acabó. Entonces, para nosotros era importante porque sí, efectivamente, ya teníamos a una persona en la computadora y a una persona en el teléfono y no era suficiente, necesitábamos por lo menos tener cuatro o cinco personas atendiendo porque eso era lo que para nosotros parecía que iba a ser como funcional y decidimos crear esta herramienta interna, ¿no? Y eso fue lo que detonó los inicios de Lead Sales, pero como herramienta interna, no se llamaba Lead Sales. Cuando realmente nace Lead Sales es en pandemia, porque hay este negocio de barras móviles, casi quebramos porque en pandemia todos los eventos bodas se empiezan a cancelar, nos empiezan a pedir el dinero de vuelta y nosotros pivoteamos ese negocio a vender cursos en línea de mixología y ahí es donde seguíamos vendiendo con la misma herramienta interna y se me prende el foco y digo, esto nos sigue sirviendo para vender por WhatsApp, capaz que esto le funcione a otras personas, ¿no? Y efectivamente, armo una campañita ahí de Facebook, de Google, primer día de campañas, primer día que nos cae un cliente y de ahí el resto, pues, han sido cuatro años de altas bajas, ¿no? Pero hoy día ya con más de dos mil clientes en 20 países, facturando ya casi cerca de tres millones de dólares anuales, ¿no? Y pues, todo a base de esfuerzo y de ir armando, pues, un producto que nace de la necesidad y esa es un poco la historia de por qué estamos aquí. Muy bien, pues, qué padre que haya tenido esta evolución tan interesante y como bien mencionas, ¿no? Como que empieza siendo una simple herramienta y ahora es toda una empresa, toda una compañía conformada por muchísimos genios detrás de ella, ¿no? Porque al final de cuentas es una función, una compañía que la lleva muchísimas personas especializadas en el tema y qué padre que hayan tenido la oportunidad de ver desde el 2018 cómo evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy, con alcance global sobre todo, como bien mencionas. Oye, pues, muchísimas felicidades, Roby, y pues, ya habiéndonos platicado un poquito sobre la oferta y la propuesta de valor de Lead Sales, sabemos que está plenamente vinculada con lo que es el comercio conversacional. En ese sentido, podríamos platicar o podrías comentarnos un poquito cómo percibes el panorama del comercio conversacional en México y Latinoamérica. Sí, pues, de hecho, algo curioso es que nosotros estamos creciendo a doble dígito en México particularmente. Y esto, pues, tiene muchas razones, ¿no? O sea, de los mejores mercados en Latinoamérica son dos, son México y Brasil, con más usuarios, ¿no? Y cómo se ha penetrado WhatsApp dentro de estos países. Entonces, es algo que vemos crecer cada vez más. Y a medida que también las herramientas dentro de la aplicación de WhatsApp Business, ¿no? Y poniendo aquí un poquito en contexto a la gente que nos escucha, existen dos tipos de aplicaciones. Existe WhatsApp normal, que es como para el usuario tradicional que no tiene un negocio, y existe WhatsApp Business, que eso te permite tener, pues, un perfil de empresa donde si tú le das clic desde tu WhatsApp, puedes ver el nombre de la empresa, horarios, teléfono, email, ¿no? Ubicación, incluso puedes meter tu catálogo de productos. Entonces, todas estas nuevas funcionalidades que le ha ido metiendo WhatsApp es lo que ha promovido que más gente use esta herramienta para atender a sus clientes, ¿no? Y para nosotros eso es algo positivo, ya que nosotros entendimos el problema de raíz. Y es algo que incluso crece a medida que Meta empieza a incentivarlo aún más desde sus productos de anuncios digitales, que particularmente uno que a nosotros nos ayuda mucho es el de click to message, particularmente el de click to WhatsApp. Para quien no los conoce, es aquel tipo de anuncio que cuando tú le das clic te lleva directamente a escribirle por WhatsApp al negocio. Tan solo ese click to message ads han generado más de 10 billones de dólares para Meta en 2023, creciendo como a un 80% año con año. Entonces, eso curiosamente genera el problema que nosotros resolvemos. Porque en su inicio yo decía que Lead Sales era para tener varias personas atendiendo un solo número de WhatsApp. Y si bien eso ayuda y es parte hoy de la propuesta de valor, también algo que nos dimos cuenta más adelante, a medida que íbamos desarrollando, era no es solo eso, no es solo tener varias personas, sino cómo pasas de una lista infinita de mensajes a organizarla. Porque sí, puedes tener a 10 personas atendiendo, pero si es una lista infinita de mensajes, no hay orden, no hay priorización. Entonces, lo que entendimos y lo que le metimos a la plataforma fue un dashboard o un panel donde puedas organizar tus chats en columnas como si fuera Excel. Entonces, eso fue lo que le dimos al click para hacer un producto realmente útil para el seguimiento de los clientes y priorización. Y que, por ende, cuando te llegan tantos clientes, nosotros te ayudamos no solo a tener varias personas y también te ayudamos a organizarlo, dar seguimiento y, por ende, vender más. Entonces, todo eso es lo que, en conjunto, pues ya se vuelve obvio, ¿no? Se vuelve obvio que eso te genera más demanda y, además, en WhatsApp tú puedes tener tu catálogo de productos parte de pagos por WhatsApp, que es algo que se está piloteando ahorita, este, integraciones con Stripe, pagos dentro de WhatsApp con su propia integración, ¿no? Eso yo lo visualizo al futuro y, digo, quizás también mi experiencia es lo que me ha dado entender y visualizar quizás también la misma visión que tiene Max Zuckerberg, ¿no? Porque yo en mis intercambios en negocios internacionales también viajé a China y vi desde 2016 como WeChat, en 2016, te estoy hablando, ya era una super app donde todo mundo hacía todo hasta pagos a través de esa aplicación. Te estoy hablando de 2016, estamos en 2024 y todavía estamos en pañales con lo que es WhatsApp, pero para allá va. Ese es el futuro que tanto Mark y yo envisionamos, ¿no? Y creo que sí es por ahí, nada más es cuestión de tiempo porque estás hablando de múltiples países, ¿no? Y en China, pues, solamente es uno y son las reglas, este, pero acá es lo que se está cocinando y por eso, por eso es que estamos viendo ese crecimiento en México. Claro, y qué interesante que haces esta comparativa con China, ¿no? Que como ya mencionas, desde el 2016 ya están acostumbrados a este tipo de comercio y nosotros apenas lo estamos implementando, pero bien ahí, como mencionas, vamos avanzando poco a poquito, probablemente crecerá aceleradamente en los próximos años y qué padre que podamos todos formar parte de este proceso. Oye, Roby, y también por otro lado sabemos que, pues, muchas personas tienen la duda de no saber si comprar directamente en la tienda online de la marca, en un marketplace o bien, como bien mencionamos ahorita, a través de WhatsApp Business, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles dirías tú que son las principales ventajas o beneficios del comercio conversacional? Pues, mira, creo que la ventaja es la inmediatez de conversación. O sea, cuando tú tienes a alguien en el teléfono, tienes su total atención. Eso es punto número uno. Punto número dos, tienes esa flexibilidad de responder preguntas, porque también una página web quizás no tiene los detalles bien especificados de cuánto mide, si tienes todas las tallas, si tienes todos los colores, ¿no? De qué materiales están hechos. Eso en WhatsApp lo puedes responder automáticamente. Y también una ventaja, y eso interesante, ¿no? A mí me encanta hablar con los clientes y tengo uno particular que vende por medio de WhatsApp, ¿no? Alfombras hechas a mano, ¿no? Que valen más de 1.500 dólares, la más barata. Imagínate qué es vender una alfombra hecha a mano, ¿no? Pero me dice, Roby, es que yo lo hago así, porque acá ustedes me permiten enviar videos de alta calidad, ustedes me permiten enviar imágenes, ¿no? Por medio de WhatsApp, que eso a mi cliente le da esa seguridad. Y me ha logrado vender un producto así de caro sin que la gente lo toque, porque también mis videos permiten visualizar la calidad de lo que les estoy dando. Y claramente, o sea, los reviews y todo eso, pero eso es fundamental porque puedes generar esa conexión. Incluso yo les mando notas de voz a mis clientes para que sepan que están hablando con una persona, ¿no? Entonces, eso es algo que curiosamente el comercio electrónico, y de hecho nosotros le decimos que estamos en el C-commerce, ¿no? Comercio conversacional y el comercio electrónico es el pasado, que ahí no tienes alguien que te atienda. Sí puedes tener el webchat, pero los webchats por alguna u otra razón no han sido tan capaces de detectar, oye, aquí estás conectado, déjame te escribo, ¿no? Y como que eso no se siente tan, porque es como, no me interrumpas, estoy viendo, ¿no? Pero en WhatsApp es, oye, quiero que me atiendas, me puedes explicar, y te llegan con preguntas, oye, ¿cuánto es el precio? Oye, ¿y cuándo? ¿Sabes? Y además tienes, y siempre lo he dicho, tienes las dos cosas más importantes para cualquier negocio. Tienes el nombre de la persona y tienes su teléfono. ¿Por qué? Porque no nada más le vas a escribir por WhatsApp, vas a agarrar el telefonito y le vas a marcar. Oye, Paquito, oye, Juan, este, ¿acuerdas que nos escribiste ayer? Este, quiero seguir viendo si sigues interesado, ¿no? Este, te veía muy, muy emocionado, vamos a darle seguimiento, ¿no? O sea, es una forma de vender mucho más ágil, ¿no? Y creo que también para los, pienso, por lo menos a mí me gusta, porque rápido respondo mis dudas, rápido puedo cerrar la venta, no pierdo tiempo y lo puedo hacer desde cualquier parte desde mi celular. Claro, y es que como bien mencionas también, ¿no? Creo que el estar todo el tiempo conectado a este aparato es una ayuda inmensa, porque todo el tiempo estamos escribiéndonos por WhatsApp, ya sea con la mamá, con el papá, con la pareja, con los amigos, bla, bla, y el encontrar esta área de oportunidad con los negocios y dar paso a esta inmediatez, como bien mencionas, de, oye, tengo una duda, como mencionabas ahorita con el caso de las alfombras, ¿no? ¿Cómo se ve la alfombra? ¿Qué tamaños tiene? Mira, para más fácil te mando un video, en lugar de que tú te pongas a ver, por ejemplo, el catálogo en la tienda online, ¿no? Que deja ciertas dudas y en el momento en el que llegan esas dudas, a veces no hay con quién atenderlas. Entonces, qué facilidad, a través de un mensaje, a través de una nota de voz, a través de una llamada, como bien acabamos de platicar, se puede resolver todo eso. Entonces, qué padre que estén contribuyendo a este aspecto. Oye, Roby, y por otro lado, ahorita también platicando un poquito sobre el ejemplo de las alfombras, nos dices que fue muy útil para el cliente porque, pues, así se le facilitan muchísimas cosas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un caso práctico. ¿Qué otros sectores o industrias en México pueden aprovecharse más de esta estrategia conversacional? Yo diría casi todos aquellos que necesiten un tipo de venta consultiva, ¿no? Y particularmente para nosotros donde vemos más clientes que están contentos y que les ha funcionado para crecer sus negocios. E-commerce, claramente, ¿no? Por la misma naturaleza. Servicios profesionales. Todo aquel que tenga que estar atendiendo clientes, agendando citas, enviando cotizaciones, ¿no? Todo eso. Servicios financieros. Eso también mucho. O sea, temas de atención a cliente de fintechs. Seguimiento de servicios financieros como seguros de vida o seguros de auto. Todo eso también funciona bastante. Tema automotriz, ¿no? Seguros de auto, pero también las agencias de auto para dar un seguimiento. De hecho, o sea, con nosotros pueden hacer ese seguimiento puntual porque en Lead Sales le hemos ido metiendo cositas como programar mensajes, ¿no? Que es una funcionalidad que no existe en WhatsApp para que si tú me escribiste, ¿no? Y me dices, oye, ahorita estoy ocupado, pero escríbeme la próxima semana. Yo puedo programar un mensaje para darte ese seguimiento. O si ya no me contestaste más, no te voy a estar molestando, Juan. Te voy a programar un mensajito quizás mañana o pasado mañana. Ey, Juan, ¿te acuerdas que nos habías escrito que estabas interesado en el Lamborghini, ¿no? Ahí está. Aquí está. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Entonces, ese tipo de industrias, ¿no? Y por último, también una muy importante, educación. Educación es interesante porque tanto la parte de cursos online es fuerte, pero también hemos visto mucha adopción en universidades. Porque las nuevas generaciones ya no están llamando, ya no están usando el email, te están enviando un WhatsApp porque quieren respuesta rápida y las instituciones educativas, pues también muy fácil. Puedes enviar un PDF con todos los módulos y temarios de cualquier carrera y los precios y lo mandas por ahí y ya el estudiante, pues ya puede analizar rápido y tomar una decisión, pues ad hoc a lo que esté buscando, ¿no? Entonces eso es como también como los mercados se van adaptando a las necesidades del consumidor, pero siempre la base es si tengo una venta consultiva y es algo que necesite estar hablando con el cliente, si necesitas lead sales. Aquí también me gusta, ¿qué industrias no o qué sectores no? Aquellos que sean un ticket muy bajo. Es decir, si eres una pizzería, ¿no? Pues realmente, ¿para qué necesitas a alguien que esté atendiendo al cliente si la pizza vale 150 pesos? Pues mejor que la compres solita con un bot o mejor que la compres desde la página web, ¿no? Entonces, también ahí es donde vemos, ¿no? Vamos más como a un tipo de empresas que por lo menos tengan cinco colaboradores que ya estén invirtiendo en publicidad pagada en ads o por lo menos que tengan una demanda orgánica porque están bien posicionados en Google o así, ¿no? Y de ahí nosotros los ayudamos a, es que no es, no es yo te ayudo a vender más porque te traigo más clientes, sino yo te ayudo a vender porque toda esa demanda posiblemente estás dejando dinero sobre la mesa porque no le estás dando un buen seguimiento a los clientes. Así es como nosotros generamos valor. Bueno, buenísimo. Qué bueno que hiciste énfasis en esta parte de a quién sí y a quiénes no. Porque a veces, como pasa en cualquier negocio, ¿no? Acabamos de entrar al mercado digital, al ecosistema y queremos aprovechar todas las herramientas, pero hay algunas que no son para nosotros. Entonces, qué importante el ponderar sobre todo cuál me sirve, cuál va con mi línea y con mi oferta sobre todo y de ahí tomar decisiones estratégicas. Oye, Roby, por otro lado, sabemos que en el tema del comercio conversacional las interacciones personalizadas son muy, muy importantes. En este sentido, me gustaría preguntarte, desde Lead Sales, ¿cuál es el enfoque que le dan ustedes a la personalización en sus estrategias? Pues es la base. O sea, creo que la base es hacer al cliente sentirse escuchado y sentirse único, ¿no? Y de hecho, nosotros le hemos ido agregando como detallitos para que puedas tener toda la información del cliente en un solo lugar. Entonces, tenemos una funcionalidad de notas internas. De hecho, en los mensajes programados puedes usar variables para que el mensaje ya venga con el nombre de esa persona, ¿no? Para que se sienta más personalizado. Y también, pues, entendiendo qué puntos o qué etapa del proceso de compra está ese cliente de acuerdo a la etapa en el embudo de ventas, ¿no? Entonces, para nosotros es clave y, de hecho, algo que hacemos mucho y que estamos incentivados cada vez más es la educación de este tipo de metodologías, ¿no? Y de personalizar y cómo hacer esa experiencia de cliente en el comercio conversacional. Y estamos desarrollando la Lead Sales Academy, ¿no? Donde ahí estamos armando cursos, ¿no? Y dando como las mejores prácticas. Porque lo que queremos es que nuestros clientes, los Lead Salers, no se queden solamente como ¡Ah, ya pagué este producto y ahí está! Y ya se desentendieron, ¿no? O sea, genuinamente lo que queremos es que les vaya bien a los clientes. Y la idea es que al adquirir Lead Sales también accedas a esta comunidad o, bueno, a este Learning Center o este centro de aprendizaje donde existan cursos por ser parte de Lead Sales, ¿no? Para que puedas seguirte capacitando. Y tanto los cursos ya que grabamos y también webinars. Entonces, es algo que estamos constantemente educando porque creo que, o sea, no... Empresa que deja de crecer, ¿no? Y crecer no es solamente en ventas. Crecer también es en conocimiento. Claro. Y qué bueno que también mencionas esta parte porque es importante, creo yo, también el saber qué herramienta estoy utilizando y qué es lo que hace la herramienta, ¿no? Porque muy fácil se dice, pues, lo pago, me está generando ingresos, ventas, pero ni siquiera sé cómo funcionan, ¿no? Entonces, contribuir desde la educación, como bien mencionas y como bien lo hacen ustedes desde Lead Sales. Así que también, nuevamente, muchísimas felicidades por esta iniciativa que están llevando a cabo. Oye, Roby, también por otro lado, sabemos que el tener acceso a los datos o la información de los clientes a veces genera un poquito de preocupación o un poquito de miedo hacia el usuario final. Es decir, ¿qué información están recopilando de mí para poder personalizar o para saber a detalle qué es lo que estoy buscando? ¿De qué manera o con qué lineamientos cuentan ustedes para garantizar la privacidad de los usuarios y de sus clientes también? Bueno, pues, mira, nosotros tenemos, o sea, los mismos protocolos de encriptación que maneja Meta en WhatsApp, ¿no? Eso es como punto número uno. De hecho, pues, también la parte de la información, esa nada más es accesible por los usuarios, ¿no? Y también hemos metido diferentes funcionalidades para incluso personalizar la plataforma ad hoc a la empresa y a sus políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bienes Raíces tenemos empresas que no quieren que todos sus usuarios vean todos los contactos, ¿no? Entonces, hay un apartado para configurar tu embudo y tu workspace, que así le llamamos a una cuenta, para que puedas o no mostrar todos los contactos a todos los vendedores. Entonces, de esa manera garantizas que, pues, bueno, de acuerdo a cómo tú también quieres ir gestionando y tener control de la información, pues, lo puedas hacer, ¿no? Entonces, eso es interesante. También en la parte de la descarga de la información, nada más permitimos que los usuarios owner puedan hacer eso, ¿no? Porque también es importante, ¿no? Y nos hemos ido dando cuenta y lo hemos ido mejorando, porque si permites que todos puedan descargar, entonces generas, pues, bridges de seguridad que igual no es algo que la empresa quiere. Entonces, hemos tratado de ahí trabajar mucho con nuestros clientes para entender cómo quieren operar, pero también para dar esas flexibilidades, ¿no? Porque hay empresas que quieren mucha transparencia y no les preocupa, pero hay otras que sí prefieren mantener la privacidad de la información de sus clientes, ¿no? Porque también depende mucho de qué tipo de clientes. Si estamos hablando de clientes financieros, es información delicada la que se están manejando en las conversaciones. Entonces, esas también hay que cuidarlas. Sí, claro, concuerdo completamente contigo en este aspecto. Y ahora, por otro lado, Rui, hace ratito tocaste un punto muy importante que me gustaría retomar, el tema de los chatbots, ¿no? Hiciste el caso práctico de la pizzería que puede tener un chatbot para recibir el pedido e inmediatamente mandarlo a caja, ¿no? Para que se vaya procesando. Muchas empresas están apostando últimamente por la inteligencia artificial en temas de interacción con el cliente. Ya sea que esto sea una elección correcta, una elección errónea, muchos tendrán su opinión allá afuera, pero me gustaría escucharlo de ti personalmente. ¿Cómo pueden las empresas lograr equilibrar el tacto humano con los algoritmos de inteligencia artificial cuando se trata de interactuar con los clientes? Mira, yo considero que la inteligencia artificial todavía no está al nivel para reemplazar a un humano, ¿no? Y de hecho nosotros queremos ser esa herramienta que permita llegar a ese punto medio porque lo que creemos es que la tecnología no está para reemplazar al humano, es para hacerlo más eficiente. ¿Cómo te ahorro tiempo? ¿Cómo te hago un vendedor más eficiente? ¿Cómo garantizo que la empresa esté usando y maximizando sus recursos? Entonces, para mí va más ahí. Y entonces hasta podría decirse, yo busco más una semi-automatización porque ahí hay un artículo que leí en Harvard Business Review, ¿no? Donde hablaba incluso de que hasta Elon Musk se arrepintió de automatizar al 100% sus plantas de Tesla porque era contraproducente, porque había detallitos que un ser humano hacía mejor que una máquina. Y eso, si aplica en Tesla, yo creo que aplica en cualquier empresa y principalmente cuando hablamos de comunicación porque la comunicación es fundamental para el ser humano, ¿no? Entonces, eso es algo que me cuestiono constantemente porque incluso lo que estamos pensando es que nosotros podríamos armar modelos, ¿no? Con los millones de mensajes que ya procesamos al mes, ¿no? ¿Cómo podríamos armar y entrenar un LLM que aprenda de las mismas conversaciones que haya tenido tu equipo con tus clientes? Entonces, va a ser muy rápido encontrar como esas preguntas repetitivas y poder entrenar un chatbot que pueda hablar incluso en el mismo tono que tus vendedores. Pero si te fijas, primero debe de existir una base que se haya trabajado con humanos para después entrenar al mismo bot a que hable de manera similar. Pero siempre existirá una pregunta nueva que si el modelo no lo tiene, un ser humano sí lo consigue muy rápido. Entonces, depende ahí. Eso es como yo creo que el ideal. Pero realmente lo que estamos trabajando ahorita en temas de inteligencia artificial es más bien, de toda la data que tengo, ¿cómo la puedo vectorizar para que sea fácil de procesar? Porque eso es lo que a veces muchas personas no entienden, que el procesamiento que se requiere para todo este tema de inteligencia artificial es abismal y eso quema mucho dinero. No por nada Sam Altman estaba buscando trillones de dólares para poder seguir con la misión de OpenAI y no por nada en día se estaba volviendo ultra trillonario porque ellos venden esos chips de procesamiento de computación. Entonces, ahí yo lo que pienso es, vamos a vectorizar esa información para que tú puedas hacer algo muy similar a lo que es ChatGPT. Que a ChatGPT tú le preguntas y es una enciclopedia, una enciclopedia mundial. Pero ahora imagínate una enciclopedia de la data de las conversaciones de tus clientes. Entonces, yo le puedo preguntar, oye, LeadSalesGPT o LeadGPT, ¿cuánto vendí el mes pasado? Ah, tú vendiste tanto. Basado en estas conversaciones y la información que hay detrás de LeadSales. Ah, perfecto LeadGPT. Oye, ¿y quién fue mi mejor vendedor? Basado el mes pasado, este fue tu mejor vendedor. Esas cosas que te ahorran tiempo porque de otra manera tú hubieras tenido que entrar a la analítica, procesarlo tú y quizás eso te hubiera tomado, bueno, y vale no tanto tiempo, 30 minutos. Pero te lo acaba de hacer LeadGPT en menos de un minuto. Ese tipo de cosas que creo que eso sí estamos, es lo que estamos haciendo ahorita para poder proveer de data útil para tomar decisiones basadas en datos de las empresas. Claro, concuerdo completamente contigo en ese aspecto. Creo que, sobre todo en esta última parte de optimizar y ahorrar tiempo, ¿no? Creo que esa debería ser la prioridad de la inteligencia artificial y no reemplazar el trabajo humano, que al final de cuentas es lo que nos hace distinguir. Y qué bueno que pusiste hasta el ejemplo de Elon Musk, que bien sabemos es un gran fanático de ese tipo de tecnologías. Hasta él mismo se dio cuenta que no es 100% funcional dejarle todo o poner todo sobre la mesa para que la inteligencia artificial se encargue de tareas tan simples o incluso tan complejas como lo puede ser organizar información, como bien mencionas, ¿no? Oye, Roby, por otro lado, sabemos que LeadSales también, ya lo conversamos hace ratito, funciona como una plataforma CRM. Para muchas personas allá afuera, sobre todo aquellos emprendedores o negocios o, perdón, dueños de pymes, quizás no saben lo que es un CRM o qué beneficios tiene el ocupar un CRM. Entonces, en este sentido, ¿qué beneficios o ventajas encuentras tú que puede aprovechar una pyme al contar con un Customer Relationship Management? Pues creo que pasan al siguiente nivel de operación del negocio, ¿no? Porque los negocios al principio son desordenados, no hay procesos, ¿no? Y creo que el CRM es como el primer escalón, ¿no? Para poder organizar la información de tus clientes, ¿no? Y eso es lo que hacemos en LeadSales. Entonces, te permitimos organizar, pero mediante esa organización, como dueño de negocio, también te permite auditar y mejorar. Porque entonces, de esa manera, tú te puedes meter a las conversaciones, cómo están respondiendo a los clientes, es cómo les están vendiendo también para mejorar el pitch de ventas o para mejorar ciertas palabras, ¿no? O el tono que se está usando para hablar con los clientes, ¿no? Eso es como algo primordial. Después, también, la parte de dejar las notas, eso permite también una comunicación interna. No es solamente para dejar, no sé, en la empresa de barras móviles era muy usado porque ahí poníamos de cuántas personas era la boda, la ubicación, qué servicios querían, ¿no? Más o menos cuánto era el presupuesto. Entonces, eso también te da esa información. Y también el etiquetar. O sea, dentro de LeadSales, tú puedes etiquetar las conversaciones de acuerdo a, no sé, volviendo al ejemplo de barras móviles, podíamos etiquetar los meses para poder identificar a todas las conversaciones que tenían una boda en noviembre de este año, ¿no? Y todas las que fueran en enero del próximo año para también saber dónde priorizar y dónde podíamos vender más. Entonces, te permite personalizar y te permite identificar más rápido dónde están esas áreas de oportunidad en tu negocio y al mismo tiempo dentro de LeadSales puedes marcar las ventas. Entonces, eso también te permite ver quién está siendo más eficiente, quién no, poder auditar esas mismas conversaciones y entender por qué fulanito de tal está vendiendo más que el otro, ¿no? Y eso también te ayuda a optimizar tu negocio. Entonces, creo que es como fundamental y es básico, ¿no?, de cualquier negocio pasar al siguiente nivel con un CRM porque te da todas estas posibilidades de organizar tu negocio y así poder vender más. Y, bueno, ya de ahí se desprenden las siguientes etapas que ya son más complejas. Claro. Buenísimo. Ahora sí que también muy importante esto que mencionas de atreverse a tomar el siguiente escalón porque hay empresas que se quedan como atascadas y por el miedo, por la incertidumbre, por el decir no soy experto en el área, como que se echan para atrás y ya no toman el siguiente paso que creo que ya todas las empresas deberían tomar porque ahorita lo que está en boga es la digitalización. Si no estás digitalizado, prácticamente es como si no existieras actualmente en el mercado y hay que tomar la decisión. Y en este mismo contexto, Roby, sabemos que pues muchas pymes que probablemente nos estén escuchando tienen este miedo o esta incertidumbre de acercarse o apostar por el comercio conversacional. ¿Cómo dirías tú que pueden empezar estas pequeñas y medianas empresas a implementar de forma sencilla y comprensible lo que es el comercio conversacional? Pues es relativamente fácil, ¿no? O sea, creo que y a veces siempre trato de explicarlo peras y manzanas aunque parezca muy básico, pero luego justamente las pymes hay que ponerlo así de claro. Uno de los errores más básicos que veo es que los emprendedores manejan su mismo teléfono personal con el mismo empresa. Sí. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Separa tu vida personal de tu negocio, mueve esa línea hacia WhatsApp Business para que ya no estés manejando una dualidad. Eso es creo que como paso número uno. Paso número dos, empezar a armar esta comunicación con tus clientes de dónde te pueden escribir. Y eso, tanto en redes sociales se puede agregar el botón para que la gente te escriba por WhatsApp y lo mismo en tu página web puedes agregar un widget que nosotros incluso también tenemos en nuestra plataforma para que nada más copies el codiguito y lo pegues en tu página web y ya tengas un botón que redirija directamente a WhatsApp. Creo que eso es como lo principal. Y de ahí ya empezamos a ver si te podemos ayudar y de hecho te estamos dando talleres de eso constantemente de cómo vender más por WhatsApp y eso parte de una estrategia de publicidad para que puedas generar esa demanda para que te empiece a llegar gente. O sea, tú promocionas tu negocio, tu producto, servicio y eso lo canalizas a que entre por medio de WhatsApp y de esa manera pues empiezas a involucrarte más en temas de comercio conversacional. Creo que eso es como los pasos principales, ¿no? Suena más fácil dicho que hecho, pero eso es como los tres puntos principales. Buenísimo. Pues ahora sí que ahí lo tienen el step by step de cómo irlo haciendo poco a poquito. Digo, suena como dice Roby, sencillo, probablemente en la práctica sobre todo si no estamos familiarizados con ellos sea un poquito más complicado pero al final de cuentas para eso tenemos a expertos y aliados como Lead Sales para que nos vayan tomando de la mano y nos orienten en este maravilloso proceso. Oye, Roby, pues para empezarle a dar cierre a este gran, gran episodio ya platicamos un poquito de cómo el comercio conversacional está revolucionando el mercado mexicano y que ahora pasamos del e-commerce a lo que es el e-commerce actualmente, ¿no? Pero, ¿hacia dónde crees que se dirige el comercio conversacional en México y qué podemos esperar de ello en los próximos cinco años aproximadamente? ¿A dónde se dirige? Se dirige definitivamente a los pagos directos en plataforma que eso es algo que nosotros incluso ya estamos piloteando y viendo cómo esto funciona en Brasil. Creo que eso es lo principal. Ahora, una vez que ya tengamos este tema de los pagos nosotros estamos visualizando cómo nosotros nos convertimos en el sistema operativo de las pymes en la TAM y cómo se traduce esto pues básicamente seguir por el mismo principio de cómo ayudo a esta empresa a llegar al siguiente nivel, ¿no? Y qué herramientas necesita. Entonces, temas de logística, temas de operaciones, tema de comunicación interna, ¿no? Estamos todavía viendo y escuchando a nuestros clientes hacia esas necesidades incluso tema de apalancamiento, ¿no? Porque una vez que nosotros empezamos a ver las ventas de nuestros clientes empezamos a ver también incluso algo que siempre me ha llamado la atención es cómo yo conecto dentro de Lead Sales las campañas de Facebook para yo saber incluso cuánto están invirtiendo mis clientes, para yo también proponerles opciones porque ya sé qué tan rentables son, ya sé cuánto están vendiendo, ya sé cuánto están invirtiendo, que era parte de lo que yo hacía en Google, ¿no? O sea, yo ayudaba a las empresas no a invertir más por invertir más en Google y gastar dinero, sino que a mí, pues por eso yo llegué a ser uno de los top vendedores en toda Latinoamérica de Google porque yo ayudaba a mis clientes a tener un ROI positivo, un retorno sobre la inversión positivo y eso es algo que a mí me encanta ver cómo alguien simplemente sin venderle nada llegaba conmigo y decía Robby, nos acaban de aprobar 10 millones de pesos para la siguiente campaña porque nos fue excelente en esta campaña y tuvimos un retorno positivo excelente, ahora yo nada más te digo dónde poner ese dinero y que vuelva a tener ese retorno, ¿no? Entonces esa parte yo la veo muy puntual en Lead Sales cuando nosotros podamos gestionar pagos, cuando nosotros tengamos la información de venta y tener la información de cuánto están invirtiendo en sus campañas publicitarias, yo incluso poder apoyar a estas empresas que quizás no tengan el tiempo necesario para recibir un crédito bancario, pero yo simplemente con esa información poder apoyarlas, ¿no? Claro. Llámese dinero externo, capital de deuda o nosotros mismos con el exceso de flujo de capital que vayamos a tener en los siguientes años porque genuinamente creo que estamos construyendo la empresa de tecnología más grande de México, para allá vamos, ¿no? Y esperamos ser los líderes del comercio conversacional y detonar, pues, una ola de emprendedores de tecnología, ¿no? Que se sumen a ver que sí se puede y que se puede hacer tecnología de talla Silicon Valley desde México. Qué padre cómo lo planteas y la neta muchas felicidades por contribuir a esto y dar pasos grandes en ese cometido, el ser uno de los Silicon Valley de México muy importante y sobre todo en Querétaro que generalmente estas startups tenemos como la percepción de que se ubican en Ciudad de México, la capital del país, pero qué padre que ustedes estén ahí cimentados en la Gran Querétaro, un lugar muy bonito por si no lo conocen y pues, Roby, ahora sí ya nos compartiste un poquito sobre los planes de Lead Sales a futuro, por ejemplo, la Lead Sales Academy, la visión que tienen en los próximos años, pero qué otros proyectos podrías compartirnos que tienen en puerta para seguir expandiéndose a lo largo de Latinoamérica, ya sea aterrizajes en nuevos países, nuevos proyectos y demás. Pues seguimos peloteando Brasil, es un mercado que ahí estamos haciendo opininos, ya estamos viendo los primeros frutos de hacer test, campañas por ahí y evaluar el mercado y también, o sea, estamos haciendo un double down en México y también estamos contratando personas que les encanta la tecnología y que les guste atender a clientes con retos tecnológicos, entonces estamos creciendo nuestro equipo de Customer Experience, así es como ya la estamos llamando, porque es experiencia del cliente al final del día y queremos seguir creciendo, primero conquistar México, un poquito ir viendo un mercado que mucha gente nos dice que es prometedor, que es Brasil y eso pues también parte de una estrategia que nosotros estamos haciendo que es enfoque total en el producto, enfoque total en la satisfacción de nuestros clientes, o sea, si nuestros clientes están felices es porque nuestro producto es el mejor y porque eso les ayuda a cumplir sus objetivos, que es un reto, o sea, porque siempre el producto es interesante como siempre se va quedando corto, y es un happy problem porque nuestros clientes van creciendo más y entonces ya les queda corto, pero ese es el reto que nosotros tenemos, cómo podemos seguir desarrollando más herramientas, más funcionalidades para que los clientes sigan estando felices y no decidan salirse de este cohete, entonces para allá vamos. Claro, ir creciendo en conjunto con ellos a la par para que se sientan también satisfechos con lo que ustedes llevan ofreciéndoles y probablemente seguirán ofreciéndoles, así que muchísimas felicidades Roby a ti personalmente y al equipo por esta gran labor que están llevando a cabo, marketers, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio, estaba buena la conversación, pero pues como ustedes ya sabrán, las conversaciones aquí y las jornadas de aprendizaje pues tienen que llegar a su fin, pero antes de despedirnos, Roby, te gustaría agregar algo a nuestra audiencia? Pues algo, algo que siempre digo y que es, es como mi frase insignia, si no sabes algo, lee un pinche libro, y con eso ya estás del otro lado y pues ahí sí, gustan seguirme y les gusta un poco cómo hablo y cómo comparto las cosas, ahorita estoy trabajando mucho en compartir este tipo de contenido en mis redes sociales, entonces ahí me pueden seguir en Instagram, en TikTok y en LinkedIn. Buenísimo, pues ahí lo tienen marketers, cualquier duda, cualquier aprendizaje que quieran obtener del mismísimo Roby Peña Castro, ahí tienen sus redes sociales y pues Roby, nuevamente muchísimas gracias por este tiempo de aprendizaje y de conversación para seguir aprendiendo de ti y sobre todo de las tendencias que están marcando el rumbo en México. Marketers, nos estamos viendo la siguiente semana, muchas gracias por acompañarnos, adiós. Gracias Juan.